Ok. Básicamente, básicamente la persona promedio aquí en los Estados Unidos no tiene, no tiene 5 mil dólares en el banco. No los tiene. Cuidado que tiene nada, casi nada. Y lo que pasa es de que la población sigue viviendo de más edad. Por ejemplo, Eduardo Quesada va eventualmente a vivir hasta los 99 años. Y qué va a causar eso? Va a causar de que se le acaba el dinero, se le acaba el Seguro Social. El dinero del Seguro Social tiene una deuda increíble de trillones de dólares que no está vetada el préstamo. Y lo que pasa entre y también ocurrió algo bastante feo con la cosa de la pandemia, porque todo ese tiempo que estuvo la pandemia, nadie trabajaba y al no trabajar no contribuían y al no contribuir se enflaqueció, se enflaqueció, se enflaqueció el tal sistema del Seguro Social. Pero ahora, ahora hay muchas personas, especialmente los Baby Boomers, que están sacando o sacaron en un momento dado a los 62 años, en vez de esperarse hasta los en aquel entonces 65. Ahora creo que son 67 años para poderte. Y hay gente que confunde y dice no, voy a jubilarme con el Seguro Social. Hello. Vivir de eso, no. No. Hay que preguntarle a Fermín Olmedo cómo se está preparando él. También. Fermín, ¿qué estás haciendo tú? Tiene mucha razón. Estoy escuchando y fíjate que ya lo había pensado, porque ya no me cuezo al primer hervor. Por ahí andamos en la misma línea. Entonces, sí me hace pensar eso. No tengo 5 mil dólares en el banco. Vamos viviendo. Lo que yo hice desde hace algunos años para acá es aumentar el foro 1K. El tajo que te quitan, el porcentaje que te quitan del foro 1K, lo aumente al máximo para que no me quiten taxes o impuestos y se vaya acumulando un poquito más. A esa es mi esperanza ahorita. Estás haciendo. Porque no hay que dejárselo. Sí, estás haciendo mucho, muy bien. ¿Por qué? Porque tú lo estás haciendo, pero hay millones de personas que no lo están haciendo y desgraciadamente van a llegar eventualmente a una edad en la cual van a tener 62, 63, 64 y se van a ver con una mano adelante y otra por atrás sin saber qué hacer y de repente se voltean.